¿El periodo presidencial dura cinco años o dura diez? Así respondió la parlamentaria de Vamos al cuestionarle si existe actualmente un decreto o ley que prorrogue la función del gabinete de gobierno, es decir, de los actuales ministros. Pues cuando fueron nombrados en su momento, en el año 2019, su función era para cinco años. Pero hoy por hoy, a seis días, el nuevo quinquenio de Bukele solo ha nombrado a dos funcionarios y no hay ningún decreto que prorrogue la función de los demás. A eso nos referimos. ¿Dura cinco años o dura diez? Igual todo el órgano ejecutivo. No dura diez años, dura cinco años. Por lo tanto, como ya lo mencioné, el origen violenta la Constitución y todo lo demás tiene ese vicio también. No podemos simplemente acomodarnos y asumir que esto es normal. Tenemos que estar pendientes y observando de que las cosas no se están haciendo como la ley lo manda y si están dispuestos a pasar por encima de la ley en cualquier cosa, también nuestros derechos están en riesgo por esa razón. La ilegalidad política. No hay legalidad jurídica, no hay no hay certeza jurídica, no hay muchas cosas y por eso tenemos que superar el no de los de la N. El diputado Reinaldo Cardoza del PCN también cree que estamos ante situaciones inéditas en el país. Bueno, si es que nunca se había visto lo que está pasando. Eso es un tema nuevo. Acuérdese de que ninguna nunca había sido un presidente que hubiera estado más de cinco años y ahora el presidente Bukele ya va para el segundo periodo. Entonces él, yo no me imagino que el presidente quite a un ministro de salud, por ejemplo, el doctor Alaví, que ha hecho un trabajo excepcional en el tema de pandemia. El diputado PCNista dice que no hay que preocuparse porque el presidente Bukele sabe lo que hace y está a la expectativa de qué ministros va a quitar. Mire, él sabe cómo lleva las cosas y yo le estoy seguro, yo estoy sumamente seguro que muchos de los que están se van a quedar porque han hecho un trabajo bueno. ¿Qué espera de Estado considera usted? No me quiero pronunciar, no me quiero pronunciar porque no quiero, pero hay algunas que deberían de hacer cambios, pero sin embargo no me voy a pronunciar, no me voy a pronunciar en este momento, pero el presidente sabe cómo lleva las cosas y no va a cambiar todo el gabinete del sábado que ha recibido ahora jueves, no va a cambiar todo el gabinete de la noche a la mañana. Él tiene que ver y que el presidente es muy astuto y sabe mucho lo que tiene que hacer. Él tiene que ver qué persona le va a funcionar y qué persona no. Por su parte, la diputada Ortiz considera que no hay que acomodarse. Que no podemos irnos acomodando y acostumbrando de que esto es normal. No es normal y no estamos constitucionalmente en una situación apegada al Estado de Derecho y apegada a lo que nuestra ley más importante establece. Ortiz va más allá y asegura que hay improvisación. Da la impresión desde afuera de que han estado más concentrados en hacer una celebración que en conformar un gabinete de gobierno y en que todo suceda de una forma ordenada. Estamos viendo que eso es un síntoma de improvisación, de prioridades que están al revés y de falta también de responsabilidad en el ejercicio de una función que además ha sido tomada de forma inconstitucional. Todo mal, realmente, todo mal. Mientras tanto, hoy por hoy, todo el gabinete de gobierno nombrado hace cinco años continúa su trabajo sin un decreto o ley que les prorrogue sus funciones. Meli Daraniva, TVM El Salvador.